Música Dame acción, dame hip, dame hop, dame boli y papel para enfrentarme al exterior Mi historia es tu presente, yo tengo el ton de gente, no servirá tu poder de convicción Aleluya, liberado de mis miedos, de mis dudas, de mis ego, tengo las ideas claras Mala vida, buena muerte, mala suerte, buenas rimas, ya te contaré mañana Sevilla se ha llenado de macarra y de rateros tristes, esas maneras que me llevas, que me dices, que me cuentas de ti Cito un tema en miles de remix, ponte a escribir en un puto hit de screener Hoy hay para cenar manjares, y mis hermanos zampamos todos los graves Pasamos enormes letrones que casi no caben, se sale del molde este cabrón sin modales Sale, quiero verte en los cuarenta principales, bailando y cantando algo que ni siquiera te sabes Más de intriana entre varias cofrades, flamenco para los guiri, rap para los animales ¿Dónde irás? Cuando sin más te deje chorretales Llorarás, lo dije, estoy en todos los lugares Por aquí, la cosa ya empezaba a pintar seria, ves como tu puto mundo fresco, lo transformo en sepia, vale Dame acción, dame hit, dame hop, dame boli, papel, para enfrentarme al exterior Estoy a tu presente, yo tengo el don de gente, no servirá a tu poder de convicción Aleluya Liberado de mis miedos, de mis dudas, de mis ego, tengo las ideas claras Mala vida, buena muerte, mala suerte, buenas rimas, ya te contaré mañana